O Dilmer de Jesús Gutiérrez Serna es oriundo de Versalles Valle del Cauca, abogado penalista, especialista y magíster en Derecho Constitucional. Una carrera en ascenso en el sector público y privado permitió que la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, fijara sus ojos en él, primero como asesor de despacho en el año de 2016 y posteriormente como secretario de Educación, cargo que ocupa en la actualidad. O Dilmer Gutiérrez ha formado su experiencia en varios cargos del sector público, el primero de ellos en 1985, como liquidador de anotación y registro de la Secretaría de Hacienda Departamental, luego como alcalde del municipio de Versalles por elección popular en 1990 y más tarde como secretario de Gobierno del municipio de Yumbo. Nuestro invitado de hoy en el Ágora, un lugar de encuentro. Las niñas, niños, jóvenes y adolescentes del Valle del Cauca nos impulsan a trabajar por una educación de calidad. ¡Feliz Navidad! Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenido a su programa El Ágora. Odilmer Gutiérrez, educación inclusiva para el Valle del Cauca. Muy buenas noches, Edilmer, bienvenido a nuestro programa El Ágora. Muy buenas noches a usted, doña Ángela, a todo su equipo de trabajo y a la audiencia. Un saludo. Para la gobernadora de Ilian Francisca Toro ha sido muy importante la inclusión. ¿Qué está haciendo, se está haciendo desde la parte de la educación para que esto se dé? Sí, para la señora gobernadora ha sido muy importante trabajar la educación inclusiva y desde sus instrucciones hemos venido desarrollando una serie de políticas, de procedimientos y de comportamientos dirigidos a disminuir las brechas entre los unos y los otros en procura de que se cumpla y se le dé estricto cumplimiento al artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Bueno, ¿qué programas específicamente o a quienes benefician estos programas? Nosotros estamos trabajando educación inclusiva en todos sus componentes. Trabajamos con discapacidad, trabajamos con talentos excepcionales, trabajamos con población afro, trabajamos con población indígena, con población rom, con población venezolana, trabajamos con población víctima del conflicto armado, de tal manera que estamos gradualmente cumpliendo con la ley en principio y con la política que se trazó la señora gobernadora en su programa de gobierno. Cuénteme un poquito el cómo, ¿cómo lo hacen? La Secretaría de Educación en el año 2016 firmó un convenio con una fundación reconocida conocida en el Valle y en Colombia, Fundación Carvajal, para hacer un proceso de caracterización de la población estudiantil que aparece en el CIMAT y que se encuentra dentro de los parámetros de población con discapacidad o con talentos excepcionales. Fue tan bueno el resultado de ese trabajo que lo repetimos en 2017 y lo vamos a repetir en 2018 porque allí logramos hacer un trabajo integral. Identificamos cuántos niños tenemos en el CIMAT con discapacidad, cuántos niños en el CIMAT con talentos excepcionales, cuántas familias impactamos en ese trabajo y qué apoyo psicológico y científico le estamos dando. Entonces, le puedo decir que hoy tenemos identificados 3.310 niños como niños con discapacidad en alguna de sus fases. Tenemos 280 niños identificados y caracterizados como niños con talentos excepcionales y hemos caracterizado 5.200 familias de esos niños. Eso nos permite a nosotros atender a esta población, acompañarlos en sus procesos de formación, diseñar para ellos sistemas evaluativos acorde con su discapacidad, sistemas formativos y o sistemas especiales de acuerdo a las capacidades y talentos excepcionales de los niños que están caracterizados de esta manera. ¿Qué población se ha beneficiado con este programa? Tenemos identificadas tanto las familias como los niños beneficiados del programa de educación inclusiva en temas de discapacidad y talentos excepcionales. Con discapacidad tenemos caracterizados 3.310 niños y con talentos excepcionales tenemos 280 niños. Sus familias, más o menos alrededor de 5.000 familias, se han caracterizado y se les está haciendo acompañamiento psicosocial. Hace 15 días, en el municipio de Argelia, estuvimos entregando un equipo, una herramienta tecnológica con sistema braille para apoyar en el proceso formativo a una niña con discapacidad visual del 85%. Fue la novedad, la entrega del equipo, porque eso le permite no solamente a esta niña, sino a otros estudiantes que tienen este tipo de discapacidades, acceder al conocimiento en condiciones de igualdad a todos los demás niños. Bueno, en la parte, por ejemplo, de inclusión, una cosa que es novedosa tiene que ver con el manejo de la comunidad LGTB. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se detecta que un niño pertenece a esta comunidad y que ya se ha declarado? ¿Qué tipo de manejo o qué tipo de ayuda le dan ustedes? Empezando por los docentes, porque igual si los docentes no están capacitados, van a permitir la discriminación. Sí, la Secretaría de Educación tiene un programa que garantiza que inmediatamente se identifica un niño con esta situación o el niño se pronuncia y le explica a un docente que está en esa condición, inmediatamente se hace un comité en el interior de la institución y se le empieza a dar apoyo psicosocial. Tenemos un caso específico en el municipio de Bolívar. Es un caso muy particular que hoy ha trascendido las fronteras del país. John Hader era un estudiante hombre de noveno grado y un día informó al rector que él no se sentía satisfecho con su condición y que se sentía más mujer que hombre. El rector, de una manera muy profesional, convocó al Consejo de Profesores, convocó al psicoorientador, se sentó con ellos, les contó la realidad y se sentaron con el estudiante. Y empezaron a hacer un acompañamiento al estudiante, apoyándolo en su proceso, llegaron a la familia del estudiante, luego llegaron al grupo de estudiantes y después llegaron al colegio y hoy John Hader es Gabriela. Después de un proceso de ocho meses, más o menos, John Hader llegó a la institución educativa con uniforme de niña, autorizado para ingresar al baño de las niñas y fue bien recibido por la institución, lo cual resultaba no muy fácil en una región tan tradicional como Bolívar, Valle del Cauca, pero finalmente lo aceptaron y hoy se siente feliz. Nosotros nos sentimos satisfechos de haber contribuido con este proceso de transformación que sufrió este joven que hoy es Gabriela e incluso ha estado representando a la institución educativa en varios eventos internacionales donde él con orgullo cuenta su proceso y que hace parte de esta institución y de nuestra Secretaría de Educación. Qué interesante, verdaderamente, que eso sí es verdaderamente una innovación porque pues sobre todo en este país, un país muy católico, un país donde verdaderamente la gente diferente o los LGTB nos han discriminado en alguna forma, pues es verdaderamente un esfuerzo que vale la pena resaltar y como usted dice, a nivel internacional, pues muy importante. Vamos a hacer una pausa para Comerciales y Ya. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, Carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267, en Cali. Visita Nachira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat reconocida internacionalmente como Mejor Práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna. Piérdase en el laberinto. Vea cómo funciona una bici ducha. Aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desecho reciclados. Disfrute de una noche en familia en la ecualdea. Conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecualdea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos. Haga sus reservaciones con anterioridad. Atendemos congresos, grupos y colegios. Visite nuestra página web www.nachirarrayalcentroecualdea.org. Corregimiento El Bolo San Isidro, a pocos metros del Parador, Alaska. Teléfono 883-7855-316-225-5349 y 316-320-9470. La ecualdea Nachira fue ganadora del Premio al Liderazgo Colectivo 2017. Un galardón que nos impulsa a seguir mostrando que es posible la construcción de un cambio social en el que el cooperativismo conduce a la paz. Nachira, Premio al Liderazgo Colectivo 2017. Más lágrimas de alegría, nuevos gritos de gloria, más orgullo colombiano. A través de los SENDER, Centros de Desarrollo Deportivo Regional de Coldeportes. Una apuesta por el alto rendimiento del país. Coldeportes, transformando una nación a través del deporte. Gobierno de Colombia. Gobierno de Colombia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Odirmer Gutiérrez, secretario de Educación Departamental. Pocho, buenas noches. Bueno, usted tiene muchas cosas muy interesantes que contarnos, pero yo le quiero preguntar sobre las víctimas del conflicto armado. ¿Cómo está la Secretaría de Educación del Departamento colaborando? Me imagino que tienen convenios con el Ministerio, con varias entidades. ¿Me puede contar todo eso que está desarrollando la Secretaría a su cargo? Por supuesto, Poncho. Secretaría de Educación se ha involucrado en las tareas propias del postconflicto y viene trabajando arduamente atendiendo los estudiantes que tenemos registrados en el CIMAP y que se encuentran reportados como víctimas del conflicto armado. Trátese de estudiantes que han sido desplazados de otras regiones del departamento o de la nación o estudiantes de la misma región que se encuentran caracterizados como víctimas. Nosotros estamos trabajando varios frentes. Hoy tenemos caracterizados 5.300 estudiantes que aparecen en el CIMAP como víctimas del conflicto. Estamos trabajando... ¿Del Valle del Cauca o de otros departamentos? ¿Es solamente estudiantes que son vallecaucanos o han recibido de otras partes del colegio? Allí tenemos estudiantes que vienen también de otras regiones. Nosotros en volumen estamos atendiendo 5.300 estudiantes víctimas del conflicto armado. O porque llegan de otras regiones o porque han sido víctimas del conflicto en la zona donde se encuentran. En ese frente estamos trabajando... Uno, convenio con la Unión Europea, quien nos hizo un aporte de 5.000 millones de pesos para atender la población de aquellas regiones que tradicionalmente han sido reconocidas como regiones de conflicto. Ahí estamos hablando parte del distrito BRUV de Roldanillo, que son Roldanillo, La Unión, Toro, Trujillo, Argelia, El Dobio y población de otros municipios que hoy se benefician de este programa. Es un programa que atiende específicamente programas de educación rural en instituciones educativas de esta región. Ese proyecto denominado Rutas para la Paz es un proyecto novedoso que está en su desarrollo y que hasta hoy tenemos los mejores resultados por el impacto que ha generado en la región. Tenemos un proyecto que apenas está en sus inicios, que es Liderando la Paz, que acabamos de firmar con el gobierno del Canadá y que pretende atender a una población que de alguna manera ha sido víctima del conflicto armado. Yo le pregunto, ¿Canadá manda unas platas para apoyar este proyecto? Sí, el convenio busca obtener el apoyo del Canadá y en ese sentido estamos trabajando. Porque ahora que ha habido toda esa polémica por los, se puede decir, regulares o no sé si malos manejos todavía de las platas de la Unión Europea, Suecia, Noruega, que han protestado, ¿no ha habido ningún problema con ese manejo de esas platas de Canadá? No, ninguno. Este es un programa que lo estamos trabajando directamente con la Embajada y en ese sentido no tenemos ninguna dificultad. Tenemos un programa novedoso, importante, que está firmado con el Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, Valle del Cauca y el Instituto Intec de Roldanillo. Con estas tres entidades hemos firmado un convenio con la Escuela Normal Superior de Roldanillo. ¿Y qué pretendemos con este convenio? Capacitar 500 reinsertados del conflicto armado de las distintas fuerzas del conflicto armado, capacitarlos en temas específicos como en básica, media, técnica y tecnológica. Este es un tema realmente novedoso que impacta a una población que realmente requiere el apoyo institucional y hoy lo estamos haciendo. y tenemos un convenio muy interesante con la Fundación Alotrus con la cual estamos capacitando 44 reinsertados para el desminado humanitario en el corrimiento La Fría de Pradera, Valle del Cauca. ¿Esa fundación cómo se llama y de qué se trata esa fundación? Alotrus, es una fundación que llega a ofrecer apoyo a la Secretaría de Educación a través del Ministerio de Educación y con ella estamos preparando... Pero es una... ¿Es Vallecaucana? ¿De dónde es esa fundación? Esta es una fundación americana que viene a apoyarla en este proceso. ¿Y se llama Alotrus? Alotrus. Y con ellos lo que aprendemos es capacitar específicamente 400 reinsertados para el desminado humanitario en La Fría de Pradera. Este programa específico es para el desminado humanitario y es la capacitación específicamente a 44 reinsertados de la zona. En eso estamos trabajando. Ah, ¿de la zona? Sí, sí, de la zona La Fría de Pradera. ¿Y cómo han correspondido esas personas? No, estamos en ese proceso. Realmente nosotros encontramos como Secretaría de Educación muy satisfactorio que haya realmente eco en la implementación de estos programas porque una vez empiezan los terminamos sin ningún contratiempo. Para terminar, Odilmer, dígame, ¿cuánta cree que es la cobertura en total que van a poder hacer con los convenios de aquí a que termine la administración de la doctora Dilian y que usted está al frente de la Secretaría de Educación? Pues hoy estamos atendiendo 5.300 estudiantes que son víctimas del conflicto y todos los estudiantes que llegan, la infraestructura educativa, la Secretaría de Educación tiene capacidad para recibir hasta 40.000 estudiantes nuevos. ¿Con qué presupuesto? Que seguramente no van a llegar porque... ¿Con qué presupuesto? ¿40.000? ¿Hay presupuesto para atender 40.000? Claro, nosotros trabajamos como Secretaría de Educación con el presupuesto que nos envía el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y el Ministerio qué ha dicho? Si usted tiene 123.800 estudiantes como los que tiene hoy, le vamos a enviar este dinero. Pero si usted aumenta la población en 20.000, le vamos a enviar los recursos para 20.000. En eso es que estamos y le estamos leyendo al Ministerio de Educación. La última pregunta, Odilmer, el candidato Jajardo es el que más habla de la educación. ¿Usted cree en ese programa del candidato Jajardo? De todos los candidatos es el que más pregona sobre la educación. Pues, Poncho, es una pregunta espinosa que usted me hace. Yo creo que todos los candidatos, en lo que he visto en televisión, tienen programas importantes en temas educativos. Seguramente el candidato Fajardo habla más de educación porque él viene de una formación docente. Pero yo creo que todos los candidatos tienen programas buenos. Esperemos a ver que la democracia se pronuncie el día de las elecciones y vamos a trabajar con el que llegue. Odilmer, muchas gracias. Poncho, a usted muy amable. Que siga con muchos éxitos. Y a ustedes muy buenas noches. Y sigan con la doctora A. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas. Cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel. Toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmés. Médica oftalmóloga. Especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill, en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali. Carrera 47, número 8C94, consultorio 211. Teléfono 511-0267, en Cali. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290-556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta, número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942. www.asomucafcali.com Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Odilmer Gutiérrez, educación inclusiva para el Valle del Cauca. Hay un problema que es casi una epidemia a nivel mundial y que en este momento el Banco Mundial lo está tocando muy específicamente y tiene que ver con la mujer, pero más que todo con el embarazo en adolescentes. ¿Cómo manejan ustedes el tema en embarazo de adolescentes o hay alguna política de prevención? Sí, ese es un tema que es de especial interés de la Secretaría, precisamente por lo que usted dice. La evolución de los tiempos hace que los muchachos hoy día quieran ingresar a estas actividades a una edad muy temprana y la Secretaría de Educación lo que tiene son unos programas complementarios para garantizar, primero, a manera de prevención, tenemos programas específicos en cada institución que nos permiten aproximar a estos jóvenes, darles confianza, darles seguridad, atenderlos psicosocialmente para impedir que ellos ingresen de manera temprana a estas actividades y, adicionalmente, cuando encontramos que hay un estudiante que ha caído en esta dificultad que para ellos puede terminar siendo una catástrofe si no se le atiende adecuadamente, un acompañamiento para evitar que ese estudiante abandone el salón de clases. Se le diseña un currículo especial, se le hace un acompañamiento psicológico para que se sienta que es una persona igual a todos los demás y que, pese a su dificultad, puede superarla. Y, posterior al parto, se le hace un acompañamiento especial también y se le diseñan horarios especiales para que pueda atender a su bebé y pueda atender la parte académica como lo tiene previsto la Secretaría. ¿Hay algún tipo de educación especial o hay algún tipo de conciencia, digamos, que tiene que ver en la educación para que se considere la situación de la mujer? Es decir, yo hace poco, por ejemplo, vi un estudio que había hecho un niño en el colegio que tenía que ver con la violencia intrafamiliar. Es decir, ¿esa parte se está llevando o hay una política que esté ayudando a esa parte? Sí, la Secretaría, la verdad, tiene una atención integral a los estudiantes. Cualquiera que sea la condición del estudiante, nosotros tenemos personal profesional, psicoorientadores capacitados para atender cualquier tipo de situaciones. Pocas veces ha sucedido que se presenta una situación que esté por fuera de nuestro manejo. Además, porque siempre se hace de manera corporativa. Es decir, hay una institución que tiene un consejo directivo, que tiene un psicoorientador, que tiene un rector, que conjuntamente se reúnen para resolver individualmente cada uno de estos temas y darle una atención de acuerdo a las circunstancias. Si hay, digamos, una política que tenga que ver con el empoderamiento de la mujer, con de alguna forma el empoderamiento de la mujer y el respeto que se le debe dar también a las niñas, pero el respeto para que los niños no se acostumbren a que las niñas las golpean, por ejemplo. Sí, efectivamente nosotros tenemos programas de empoderamiento de las niñas para que ellas ejerzan el liderazgo como tal y que aprendan a respetarse, a hacerse respetar y también lo tenemos para los niños. Eso lo hablábamos en la mesa departamental de Mujer, Equidad y Género esta semana, que hay que capacitar también a los muchachos porque estos niños que en la escuela abusan de las niñas y le hacen bullying a las niñas, futuro será un adulto que abusa y que hace bullying a las mujeres adultas o que convierte el hogar como un centro de ataque y de violencia intrafamiliar. Muy importante me parece lo que usted me está diciendo y verdaderamente es algo que el movimiento de mujeres sí está buscando que efectivamente este empoderamiento se empiece a dar desde el colegio y desde la edad muy temprana y que los niños también tengan esa visión de que deben de respetar a la mujer y que en realidad muchas veces vienen de hogares en que ha habido violencia y que eso no es una cosa que ellos la deben de repetir. Sí, mire usted que hemos hecho un trabajo para identificar las distintas conductas de bullying. Hemos encontrado que no menos de seis actividades de bullying afecta de manera grave el interior de las instituciones. Entonces hay bullying por redes sociales, hay bullying por razones a la raza, hay bullying de acuerdo a la condición sexual, hay bullying por obesidad y de esto depende una campaña que la Secretaría ha venido haciendo para combatir el bullying y enseñar a estos jóvenes que la vida desde la institución educativa hay que manejarla de una manera diferente. Eso lo estamos haciendo, creo que ha sido hasta el momento exitosa la tarea que hemos venido emprendiendo y pues bueno, seguimos en la lucha porque no es fácil administrar la educación para 123.800 estudiantes en un departamento con dificultades de dispersión inmensa, 127 instituciones ubicadas en la zona rural, en zonas dispersas, lo que hace más difícil, pero aquí estamos siempre al frente de este compromiso tratando de resolver cada una de estas situaciones que se presentan. Me parece muy importante, me parece muy interesante este tema de inclusión, sobre todo y el tema del compromiso que tiene la gobernación precisamente para evitar la discriminación que ha sido uno de los problemas grandes y naturalmente el bullying y el empoderamiento de las niñas, porque si a las niñas se les empodera desde pequeñas, ustedes saben que están haciendo hogares, hogares que tienen futuro. Muchísimas gracias Odilmer y le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa. A ustedes Doña Ángela, muchas gracias. Y a ustedes, muy buenas noches y continúen en su canal Telepacífico.